ARIA 405 Bueno amigos en nuestra primera historia les comentamos rápidamente de este hecho histórico de que el primer papa hispano o latinoamericano ha sido electo Francisco el papa nuevo desde el Vaticano con estas imágenes ARIA 405 ARIA 41 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 Gracias. Amigos, no se vayan. Regresamos después de esta pausa comercial con su programa Área 405. En Flores y Encaje Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión, además de todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encaje Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. Flores y Encaje Boutique. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Llama ya. Cambia ese carro que tanto te estorba y nosotros mismos vamos y lo recogemos sin que tengas que pagar por la grúa. Llama. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Dinero al instante por tus autos viejos. Autos, camionetas, pick-ups, SUVs. Llama ya. 405-686-8217. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce, donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce. 820-SAT-WEST. Segunda. Teléfono. 405-231-2750. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. 405-535-2694. Zumba para siempre. Soccer World Complex. La liga de mayor crecimiento en Oklahoma City. Te invita a que inscribas ya a tu equipo para la temporada 2013. Soccer World Complex. Excelentes instalaciones, rica comida, seguridad y ambiente 100% familiar. Soccer World Complex. 405-634-2412. Soccer World Complex. 405-634-2412. Te esperamos. Palacio de Hierro Club. Te invita a que nos visites y disfrutes de cerveza nacional e importada. Domingo. Bellas Danitas. El mejor ambiente en Oklahoma City. Música para todos los gustos. Palacio de Hierro Club. 4702 South Penn Avenue. Teléfono. 405-520-3384. Abierto de jueves a domingo de 12 del mediodía a 2 de la mañana. Los invitamos aquí al Palacio de Hierro Club donde la... Centro de eventos. Un momento mágico. El nuevo salón para toda ocasión. El nuevo salón con distinción. Llama y reserva tu fecha. 405-882-3549. Deja que ellos se encarguen que tu celebración sea un momento mágico. Centro de eventos. Un momento mágico. Sadwest 59 y Western. Teléfono. 405-882-3549. Llama ya. Bueno amigos, un servidor Alejandro Sol aquí listo para informarles que las temperaturas para esta semana estarán bastantes estables. Veremos a continuación. Hoy sábado tendremos la máxima de 63 y la mínima de 46. Mañana o domingo tendremos la máxima de 58 y la mínima de 44. Este lunes tendremos la máxima de 62 y la mínima de 38. Este martes tendremos la máxima de 63 y la mínima de 44. Este miércoles tendremos la máxima de 65 y la mínima de 51. Para este jueves tendremos la máxima de 75 y la mínima de 44. Para el viernes tendremos la máxima de 62 y la mínima de 41. Ya saben amigos, los esperamos el próximo sábado en este su programa, área 405. Bueno amigos, ha llegado el momento de pasar a nuestro segmento de deportes, aquí en Área 405. La liga de Soccer World Complex se encuentra en estos momentos escribiendo a los equipos que deseen participar en la temporada 2013. Según nos comentaron sus organizadores, además de tener unas excelentes instalaciones, ofrecen seguridad, ambiente familiar, rica comida y destacaron que en esta liga no se permiten bebidas alcohólicas, lo cual asegura al 100% la seguridad tanto de jugadores como de porras y visitantes. Los encargados de la liga nos comentaron que para esta temporada 2013, además de las categorías A y B, contarán con liga infantil en distintas edades o categorías. Además de ser una de las ligas con los costos más bajos de inscripción y con los más altos premios otorgados a los ganadores. Por otra parte, Juan Saldierna, presidente del equipo de árbitros, nos indicó que ellos se siguen preparando día a día para perfeccionar la difícil tarea de arbitrar en cada partido. También comentó que están en busca de árbitros para la nueva temporada próxima a comenzar. Para mayor información sobre la liga o sobre el incorporarse al equipo de arbitraje, se pueden comunicar con José Reazola al 405-634-2412. Una vez más, 405-634-2412. Amigos, no se vayan. Regresamos después de esta pausa comercial con su programa Área 405. En Flores y Encaje Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión, además de todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encaje Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. Flores y Encaje Boutique. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Llama ya. Cambia ese carro que tanto te estorba y nosotros mismos vamos y lo recogemos sin que tengas que pagar por la grúa. Llama. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Dinero al instante por tus autos viejos. Autos, camionetas, pick-ups, SUVs. Llama ya. 405-686-8217. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce, donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce. 820-SAT-WEST. Segunda. Teléfono. 405-231-2750. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. 405-535-2694. Zumba para siempre. Soccer World Complex. La liga de mayor crecimiento en Oklahoma City. Te invita a que inscribas ya a tu equipo para la temporada 2013. Soccer World Complex. Excelentes instalaciones, rica comida, seguridad y ambiente 100% familiar. Soccer World Complex. 405-634-2412. Soccer World Complex. 405-634-2412. ¡Te esperamos! Palacio de Hierro Club. Te invita a que nos visites y disfrutes de cerveza nacional e importada. Domingo, Bellas Danitas. El mejor ambiente en Oklahoma City. Música para todos los gustos. Palacio de Hierro Club. 4702 South Penn Avenue. Teléfono 405-520-3384. Abierto de jueves a domingo de 12 del mediodía a 2 de la mañana. Los invitamos aquí al Palacio de Hierro Club donde la... Centro de eventos. Un momento mágico. El nuevo salón para toda ocasión. El nuevo salón con distinción. Llama y reserva tu fecha. 405-882-3549. Deja que ellos se encarguen que tu celebración sea un momento mágico. Centro de eventos. Un momento mágico. Sad West 59 y Western. Teléfono 405-882-3549. ¡Llama ya! Los defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 South Western Avenue, Suite 728. Teléfono 405-692-82. Los defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia McKessick de Los Defensores de Oklahoma y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los defensores de Oklahoma. Hello, my name is Emmanuel Socks. I'm an immigration attorney here in Oklahoma City, Oklahoma. Today we are going to talk about the 601 waiver process, especially the proposed rules that were announced in January of this year. That's the unlawful presence we are talking about. And that is the only, the only process that will be allowed, the only sort of illegality or basis of inadmissibility that will be allowed process. So, you have three basic requirements. It must be unlawful presence only. It cannot be any other ground room. And it must be changed by a U.S. citizen spouse or a U.S. parent. That is that very, very top visa category. And this is by design. Congress here is saying we do prioritize family reunification. We do prioritize petitions based on families, and we are only concentrating on immediate family. All is not lost. This may change, but every, every, every other practitioner out there thinks like this is not going to change. This is going to stay in the final rules. So, again, the process hasn't started. There will be final rules issued. Please consult somebody who is knowledgeable to guide you in navigating process. And as we know, you know, immigration processes are very detailed. Immigration processes are very rich. If you fall outside, it is tough to qualify for. So, contact your nearest immigration attorney. Contact somebody who is knowledgeable. Contact somebody whom you trust to guide you through this new process. And make sure you understand the rules before you submit your after-waste money on, after-waste money on the application fees. So, you don't want to waste that. Make sure you understand the process. Make sure you at least qualify before we go to the discretionary part. Because if you don't qualify on the non-discretionary part, like, are you in the right category? Are you asking for the right waiver? Then, we won't get to the hardship. We will not get to what kind of hardship is going to be visited on your family members if you are to be disallowed this waiver. And, lastly, the waiver does not take away the requirement that you should go outside the country for processed visa. That is, if you came into the country without inspection, that requirement is not going away. You will still not be able to adjust status inside the country. So, what does this mean? It means you are waiting for a 601 waiver to be approved. Right now, they are not calling it a final waiver. They are calling it a provisional waiver, meaning you do have to go to the embassy. And the embassy may still deny. That is going to be very rare. If this prime official approval comes along, it's going to be rare to have a consulate or an embassy outside the U.S. deny you a visa when you already are sitting on an approved waiver. They may come up with other things, some false information in your application in the UDS-230 for the visa. There may be something else, another question that you did not answer to the satisfaction of the interviewing officer and the consulate. So, folks, you must also understand the process of applying for the visa while you are outside. This process is going to make it shorter for you to go outside knowing that you already have one. You already have your waiver and you have already secured an interview at the embassy. Because right now, most embassies do accept DS-230, which is the application for the visa, online. So, you can do that online process and go there knowing that, oh, my interview is on the 5th, I'm going to go on the 3rd, my interview is on the 6th, I'm going to go there two days before, on the 4th. Then, you have shortened your process or your time of being outside the country. But, if you are not inspected, you still need to go outside the country for you to get your visa. You will still not be eligible for adjustment of service. Unless, of course, we do have an amnesty, that does waive the requirement of inspection, parole, or admission into the United States by somebody who has inspected you. That's something that we are hopeful for. We are hoping that there is going to be a blanket waiver of entry without it. Then, that will allow people to adjust status after their 601 waiver. It may not be necessary in the new process or in any coming amnesty program to do a 601 waiver based on an unlawful presence. because that would be like preempting the whole thing if they do give a blanket amnesty here without it. So, the 601 will basically be outmaneuvered by any new process if that process blanket will go on. I am Cecilia McKessick of the Defensors of Oklahoma and we are here to help the Hispanic community. Sintonicen es para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. Amigos, no se vayan. Regresamos después de esta pausa comercial con su programa Área 405. En Flores y Encaje Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión, además de todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encaje Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. Flores y Encaje Boutique. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Llama ya. Cambia ese carro que tanto te estorba y nosotros mismos vamos y lo recogemos sin que tengas que pagar por la grúa. Llama. Dinero al instante por tus autos viejos. 405-686-8217. Dinero al instante por tus autos viejos. Autos, camionetas, pick-ups, SUVs. Llama ya. 405-686-8217. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce, donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce. 820-820-SAT-WES. Segunda. Teléfono. 405-231-2750. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. 405-535-2694. Zumba para siempre. Soccer World Complex. La liga de mayor crecimiento en Oklahoma City. Te invita a que escribas ya a tu equipo para la temporada 2013. Soccer World Complex. Excelentes instalaciones. Rica comida, seguridad y ambiente 100% familiar. Soccer World Complex. 405-634-2412. Soccer World Complex. 405-634-2412. Te esperamos. Palacio de Hierro Club. Te invita a que nos visites y disfrutes de cerveza nacional e importada. Domingo. Bellas Danitas. El mejor ambiente en Oklahoma City. Música para todos los gustos. Palacio de Hierro Club. 4702 South Penn Avenue. Teléfono. 405-520-3384. Abierto de jueves a domingo de 12 de mediodía a 2 de la mañana. Los invitamos aquí al Palacio de Hierro Club. Centro de eventos. Un momento mágico. El nuevo salón para toda ocasión. El nuevo salón con distinción. Llama y reserva tu fecha. 405-882-3549. Deja que ellos se encarguen que tu celebración sea un momento mágico. Centro de eventos. Un momento mágico. Zatwest 59 y Wester. Teléfono. 405-882-3549. Llama ya. Bueno y el espectáculo. Les comentamos que el domingo pasado estuvimos en el Salón Imperial grabando los mejores momentos e imágenes de la final de la segunda temporada de los mejores tribaleros de Oklahoma. Aquí lo dejamos con algunas de las imágenes desde el Salón Imperial. Música. 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos y recuerden que el próximo programa No se lo pueden perder Porque les traeremos las mejores entrevistas Videos e imágenes de todo lo que sucedió En la batalla de los mejores tribaleros Así como lo que estará sucediendo el día de mañana En el Salón Imperial Donde se estará celebrando el triunfo Tanto de los primeros y segundos campeones De ambas temporadas Así es de que recuerden no se lo pueden perder Además de que ARIA 405 y su producción Estará estrenando exactamente una nueva producción Así es de que ya saben tienen una cita con nosotros El próximo sábado aquí en ARIA 405 ¡Aria 405 y suena! ¡Aria 405 y suena! ¡Aria 405 y suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!